Y han venido el alcalde de Ayacucho, Arequipa, el ministro Alejandro Salas estaba brindando algunos detalles con respecto a este primer encuentro de tres ciudades que han sido distinguidas por la UNESCO. Tres son peruanas, reconocen en Arequipa su gastronomía, en Huancayo su música y en lo que es Ayacucho su artesanía. Así que no nos queremos quedar solamente con ellos, sino que queremos seguir avanzando y que muchas más ciudades en nuestro país sean reconocidas a nivel mundial. Ayer adelantó que en el Consejo de Ministros se iba a discutir la posibilidad de que el próximo lunes 13 se dé un feriado recuperable. ¿A qué hora va a ser esta reunión del Consejo de Ministros? Estamos viéndolo porque hay ministros que han viajado, tenemos al ministro del Interior que ha viajado a atender situaciones en Arequipa, el ministro de Economía está en Estados Unidos, Gine Sable está encargado de dicha cartera y hay otros ministros que están en diversas localidades del país. Estamos mirando y esperando el momento que tendría que ser hoy día o va a más tardar mañana en virtud solamente a que nos podamos juntar para poder este tema de agenda, como entre otros, poder discutirlos. ¿Podría darse este feriado que se anunció? Podría darse, sí, podría darse en medio día. Yo creo que es importante generar identidad nacional. Yo no creo que existan peruanos que no quieran ver a nuestra selección peruana de fútbol, la cual en estos últimos años se ha constituido en un orgullo y en un símbolo de identidad para todos nosotros, el hecho de verla clasificar. Creo que quien diga que no quiere verla, no sé si estaría mintiendo o no, pero creo que el Perú necesita estar unido ese día y creo que es importante poder alentarlos desde acá y mandarle todas las vibras. Sin embargo, esto está todavía en evaluación, se va a discutir y veamos qué es lo que aprueba el consenso del Consejo de Ministros sobre ello. Ahora, sobre el actuar del Ministerio de Cultura, la directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, Magda Cárdenas, ha renunciado, ha dicho que hay un abandono de parte del Ministerio de Cultura y que hay el riesgo de que parques arqueológicos sean invadidos por la proliferación de construcciones informales. ¿Se le está poniendo el foco a eso? Y además también consultarle sobre si es que se va a descentralizar los recursos que el Ministerio de Economía y Finanzas había dicho que se iban a... A ver, con relación al tema de la directora de la Dirección Desconcentrada de Cusco, es una directora que viene de una gestión pasada, obviamente su trabajo ha sido evaluado y no es exactamente que ella haya renunciado, sino que se le ha pedido, por favor, el tema de poder, digamos, de una u otra forma darle un rediseño a lo que es el sector cultura en Cusco. Hay muchos empresarios del sector turístico que están viendo problemáticas vinculadas al tema de Machu Picchu y necesitamos darle, digamos, otro tipo de orientación profesional a ello y es por ello que a la señora se le solicitó su renuncia y tuvo a bien presentarla. Así que por ese lado estamos trabajando de manera constante, evaluando constantemente a nuestras 24 direcciones desconcentradas a nivel nacional en favor y en pro de la cultura. Con relación al decreto supremo 043 del Ministerio de Economía y Finanzas, es un decreto supremo que involucra a todas las entidades del sector público con excepción de los gobiernos locales y gobiernos regionales. En cuanto al tema del Ministerio de Cultura y de los recursos directamente recaudados que vienen en un 20% del Cusco y en un 10% de otras localidades a nivel nacional para la cartera de cultura, por supuesto que sí puede haber una afectación y estamos coordinándolo y trabajándolo con el Ministerio de Economía y Finanzas para poder efectuar al sector cultura de este concepto. También el sector turismo, a través del ministro Roberto Sánchez, ha visto que podría existir algún tipo de problemática y este decreto supremo entraría en vigencia recién en el 2023. Así que todo es perfectible, lo estamos viendo, lo estamos evidenciando, estamos recogiendo las voces de quienes podrían verse afectados con ello y por supuesto dentro de un Estado democrático el tema es conversar, dialogar y si hay algo que corregir se va a tener que corregir. ¿Y sobre las acciones en los parques arqueológicos? Los parques arqueológicos vienen siendo intervenidos a través del Viceministerio de Patrimonio Cultural, no solamente en Cusco, sino a nivel nacional. Tenemos un plan de intervención, para ello necesitamos y requerimos, por supuesto, un presupuesto adecuado que estamos solicitando sea incrementado al sector cultura. El sector cultura es uno de los ministerios, es el penúltimo ministerio con menor presupuesto. Nuestra cultura en nuestro país a nivel de presupuesto que nos aprueba el Congreso de la República es de 580 millones de soles. La cultura en nuestro país necesita muchísimo mayor atención, estamos trabajando a través de las direcciones de concentración de cultura a nivel nacional, las intervenciones en nuestros centros arqueológicos con la finalidad, primero, de poder evidenciar, identificar a aquellos que se encuentran en riesgo, en emergencia y darles la tratativa inmediata y urgente. Lo estamos trabajando a través del Viceministerio de Patrimonio Cultural y estamos por sacar justamente un documento que identifique por primera vez aquellos centros arqueológicos que han sido abandonados por años y que necesitan una intervención de manera inmediata. Muchas gracias. Sobre el sentir del Ejecutivo de lo que está sucediendo en Arequipa, por favor, ¿se podría indicarnos? Bueno, es lamentable lo que ha sucedido en Arequipa. Todavía de un peruano siempre se va a tener que lamentar, más aún si viene plagada esta de violencia o de enfrentamientos. El Estado peruano, el Ministro del Interior, se ha constituido el día de hoy a la zona para poder restablecer el orden que corresponde. Lamentablemente estos actos violentos entre bandas o organizaciones criminales que se disputan determinada situación de terreno, por supuesto que hacen que el Estado tenga que de manera inmediata actuar. Y es por ello que el Ministro del Interior se ha constituido allá. No solamente está él, está su equipo viceministerial y el Comandante General de la Policía, como el Ministro del Interior lo ha explicado. Así que lo importante acá es encontrar de una vez a los responsables de esta situación violenta y por supuesto que les caiga el peso a la ley. Ahora se exige también la actuación de las Fuerzas Armadas. Han pasado varios días antes de que se le dé atención al conflicto que hay en Arequipa. Lo mismo ocurre con la crisis de los fertilizantes que se tuvo que declarar desierto el proceso y ahora con la fuga del ex Ministro de Transportes, Juan Silva, y la fuga también de un sobrino del Presidente y del ex Secretario Presidencial. Consultarles, ¿qué está pasando con el Gobierno? ¿Se están abordando a tiempo los problemas? ¿Hacen alguna responsabilidad? ¿Tomen alguna responsabilidad al respecto? Mira, siempre cada campo tiene su propia responsabilidad. El Presidente nos delega responsabilidades a cada sector y por supuesto que cada sector es el responsable de poder, digamos, explicar el marco de su responsabilidad. En el caso del ex Ministro, yo creo que lo que ha habido ahí es un mandato de prisión preventiva. No ha sido un mandato de prisión preliminar. El Ministerio Público si encontraba algún tipo de riesgo ante cualquier situación pudo haber dispuesto una preliminar y no esperar una audiencia, una preventiva, le hicieron una audiencia para un tema de salida del país. Entonces, ninguna persona puede ser reglada sin que no existe un mandato judicial que te ordene, sin que te ordene la detención. Cuando el Poder Judicial dispone de la detención, en ese momento las autoridades proceden a buscar a la persona. Ninguna persona puede ser vigilada o reglada si es que no existe un mandato judicial. Si el Ministerio Público tenía conocimiento que existían riesgos, pudo haber tomado otra medida, que era una medida de detención preliminar y no esperar una audiencia, una medida preventiva. Sin embargo, la situación ya se ha dado y el Ministro del Interior con el Comandante General de la Policía el día de ayer han manifestado que están buscando a quien, no solamente al señor Silva, sino a quienes requiera la justicia con la finalidad de ponerlos a disposición justamente del sistema judicial. Entonces, es más, se ha puesto ya inclusive una recompensa. Tengamos confianza que estamos trabajando en la lucha contra la corrupción. También es tarea de este gobierno. El señor, el ex ministro, va a tener que responder a la justicia, va a tener que defenderse dentro de un marco de bioproceso. Y por supuesto que desde acá, la invocación que se acoja a la justicia, que vaya a la justicia, que esgrima sus argumentos de defensa. Por supuesto, su abogado le puede estar recomendando otra cosa, pero yo creo que le daría más estabilidad al país si es que él se pone a disposición de la justicia. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, declaraciones entonces, María Jesús, del ex ministro de Cultura Alejandro Salas, haciendo referencia ahora último con respecto a esta orden de detención preliminar de 15 días por Asia, el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva.